El Saludo de Castro Ivo, su hermano, Pancho, que me mandó ese video tan genial. Se nos vamos a saludar. Sí, hermano, por supuesto. Y a ti gracias por haber venido, este programa, hermano. Con un motivo que, bueno, eso implica más. Entonces, dedicándote a ti, igual para tus hermanos allá en Tucumán, que sigan haciendo música, que sigan, como siempre ha generado nuestra tierra potosí, nuestro barrio santo. Así es. Con mucho cariño. Gracias, hermano. Gracias. Porque estás libre, te digo por qué Pero en tus ojos, rena y dolor Que negra sube, estás mucho fe Siento el negro en tu corazón Porque te abre tus heridas, porque Cuando presientes que se ha faltado No lo desvido, me harás llorar Y nuestro llanto nos salvará No lo desvido, me harás llorar Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con orales Pero tu amor, mi amor, valerás Por eso pido los rasgos Si es por el hijo que estás así Se casará y me alegrará Y en tus ojos nos traerá Una mirada llena de amor No lo desvido, me harás llorar No lo desvido, me harás llorar No lo desvido, me harás llorar